Bueno, yo creo que al final tiene que ser más fácil, yo creo que era una decisión ya necesitada para el club, el equipo necesitaba más tranquilidad y no escuchar más mentiras y ahora estamos con la gente nueva y a ver qué pasa. ¿Y has hablado con ellos? ¿Ha habido algún contacto? ¿Sabéis algo de ellos? Sí, nosotros hemos tenido un contacto ya con ellos y por lo que nos han transmitido son cosas buenas, eso sí, hay que tener un poquito de paciencia y a la espera y nosotros pues al trabajo ya no tenemos más excusas y ya a trabajar. ¿Sabéis, ellos os han pedido paciencia? ¿Qué hayan pedido vosotros a ellos? ¿Qué le han reclamado vosotros a ellos? Sobre todo que sean sinceros con nosotros, que cuando nos miren a la cara y tengamos que hablar con ellos, que aunque sea una cosa buena o una cosa mala, lo que nos la transmitan. Que al final, es que lo dije antes, cuando teníamos a personas encargadas, al final esto tiene que ser una familia, ¿no? Ellos son nuestros jefes, igual que si fueran nuestros padres. Lo que nos digan no lo tenemos que creer, porque al final son los que mandan y es lo que hay. Entonces nosotros queremos y creemos que lo que nos digan, que sea sincero y aunque sea bueno o malo, que nos lo digan toda la plantilla. ¿Crees que lo principal debería ser, lo más inmediato, ayudar económicamente, es pagar a los trabajadores? Lo tienen en cuenta, ¿no? Nosotros la plantilla sí que lo dijimos, al final eso ya son todas decisiones que se van a ir tomando, pero hay miles de cosas que se tienen que ir arreglando y ellos lo están viendo y creo que se va a solucionar pronto. ¿Ha sido una liberación, más allá de que habrás que lo importante, pero que salga a los baloncadores del club os quita, no sé si mal rollo, por decirlo de alguna manera? Yo creo que al final eso es mentira, ¿no? Yo con ellos al final al principio se creía un montón en ellos, han hecho también cosas por el club que han sido buenas al principio y al final se han ido, no sé si, desgastando de ganas, es que no lo sé, eso lo tienen que decir ellos, pero ahora nosotros también no sabemos que cuando vamos a hablar con una persona no nos van a decir una fecha o una cosa y no va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud ahora mismo del vestuario, el estado de ánimo? Bueno, todavía es reciente, ¿no? Al final son todas cosas nuevas que van a ir pasando, todavía tenemos el terreno de juego que es impisable, que no se puede pisar y estamos entrenando, estamos buscando soluciones, esperemos que sea pronto y empezar a trabajar otra vez serios, porque nos falta todavía un poquito de seriedad y creernos que las cosas van a mejorar para que nosotros y el cuerpo técnico estemos más tranquilos. ¿Tenéis algún problema en entrenar en otra superficie, en cerca de la artificial? No, lo hemos mirado, estamos mirándolo, eso tienen que ahora ver los jefes con nosotros, nosotros no, porque al final lo que estamos entrenando ahí no va a empeorar nada en entrenar en la artificial. Charlie, todo lo que ha sucedido en el club durante las últimas semanas, digamos que ha tapado lo deportivo, pero si miramos la tabla, el equipo, imagino que influenciado por todo lo que ha sucedido, pero está lejos del objetivo real este año. Yo creo que no estamos ni lejos ni cerca, al final esto queda muchísimo, puede cambiar muchas cosas, todavía no hemos enfrentado a los que están arriba ahora mismo, que están ahí líder, segundo, tal, y ahí es donde nos vamos a medir a ellos, cuando nos enfrentemos, todavía nos queda Don Benito que tenemos que ganar sí o sí, y después cuando nos enfrentemos ya a Cartagena, UCA, ahí ya se verá el equipo, si decimos que, como nosotros nos creemos y decimos que somos tan buenos, vamos a verlo contra ellos. El próximo domingo debutará, si no pasa nada raro, Dani Pérez en Liga, ¿cómo lo ves? Porque no ha jugado un minuto en Liga, todos los partidos hoy se han actuado, tanto Hugo como tú, ¿cómo lo ves a él capacitado, mentalmente, preparado? Al final Dani Pérez para mí es un pedazo de entrada, cuando firmó aquí, yo ya lo había visto, en UCA se salió, al final jugó todo, y es un central que va a entrar, no se nota la diferencia y esperamos que haga un buen partido con los compañeros. ¿Qué tipo de partido esperáis en Don Benito? Difícil, ¿no? Al final tiene un delantero bastante bueno, todavía tenemos que hablar sobre el rival y eso con el míster, pero partido difícil, ¿no? Al final, segunda vez, un partido fácil y no hay ninguno. Y más con la racha que venimos, no nos podemos crear ansiedad y tenemos que ir allí a competir y, como sea, sacar los tres puntos. ¿Cómo está gestionando Manuel Herrero toda esta situación? ¿Cómo lo ves? Al final, intenta darle calma al equipo, ¿no? Pero él tiene paciencia, porque al final aguantar a todos los tíos que estamos aquí en este vestuario es difícil, ¿no? Al final, gente que une mucha experiencia, gente que ha jugado mucho equipo y la situación que estamos viviendo no es nada fácil. Él la ha vivido ya en el Jaén e intenta explicarnos cosas, tenerlos mucho más tranquilos, ¿no? Y vamos yendo poco a poco. No sé si se ha llegado a un acuerdo en el vestuario, en el caso, o en el tiempo hasta la finalidad. Lo veo por el tema de los negros que hay en la grada de que algún jugador pueda coger una moneta a Ixio. ¿Por qué lo que tú crees ese del pago? Lo dije, ¿no? En la entrevista que hice. Al final, eso es individualmente la decisión que puede tomar cada uno, ¿no? Si se va mejorando y se va pagando, no se va a poder ir nadie. Si no pasa, ya es decisión de cada uno. Bueno, depende de las cosas que vayan pasando. Si no dan algo de transparencia, de que están intentando arreglar o que, ya no te digo que se pague todo, pero que vaya lo que se ha pedido, detalles y el trabajo que creo que van a poner, ¿no? Porque al final son murcianistas y van a intentar hacerlo a lo más, ¿no? Gracias. 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 Gracias.